Sola recordando mientras los segundos van pasando No sé cómo te podré mirar Cae la lluvia en la ventana dibujando tu mirada Un instante es una eternidad Estoy cansada de soñar Siente confundir la realidad Y no sé si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Cada historia hay un final En cada amor hay desamor En cada encuentro hay una ilusión Somos tanta gente Sola y diferente Amor es ir contigo hasta morir Y no sé si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Sin pedirme nada más Oh no, 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 no Ya no habría No, no, no Ya no habría, ya no habría oscuridad Una luz sin gravedad, si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Ya no habría oscuridad Sol y llorando, mientras los segundos van pasando No sé cómo te podría olvidar Luz sin gravedad Gracias Éxitosísima, besísima, Kalia ¿Qué andas princesa? ¿Bien? Muy bien, muy contenta de estar aquí Muchas gracias Es increíble la cantidad de gente que vino a verte, Belinda Gracias por estar con nosotros Gracias Y el super disco que acabas de sacar, que le dio de maravilla Utopía Tengo cualquier cantidad de remeras, como dicen aquí en Franela Para darte todos tus fans Muchas gracias No, gracias y bueno pues Muchas felicidades a todos Super lindos, muchas felicidades Se ven increíbles todos Muy guapos Belinda tuvo el chance Mucha suerte hoy Tuve el chance de compartir con ellos, ¿verdad? Sí, tuve ya la oportunidad de compartir con ellos Y la verdad es que todos tienen muchísimo talento Así que mucha suerte y mucho éxito Gracias, Belinda Y a ti más todavía, Belinda Gracias y gracias